La Policía Nacional de Este Cantón El vehículo llevaba dirección hacia Girón y se desconoce el nombre del conductor ni se registraron personas heridas. La unidad que reposa en los patios de la Subjefatura de Tránsito de Girón sufrió grandes daños en su carrocería, se desprendió el tren delantero y de este un neumático. Los vidrios de puertas y parabrisas se desintegraron y salieron de su puesto. El parte menciona además que el lugar al momento del accidente se encontraba nublado. De la misma forma la estructura metálica colocada para descanso y espera de pasajeros quedó inservible como tal, puesto que fue la que soportó el golpe e impidió que el vehículo ruede fuera de la vía. Quedan en el lugar evidencias de este nuevo accidente que si bien no trajo heridos ni víctimas fatales, demuestra la peligrosidad de esta curva y las grandes pérdidas económicas que ocasionan los accidentes de tránsito.